Tiene aquí whisky, Wells Whisky, es un whisky de Gales, es un whisky por tanto que no es escocés, es un whisky galés. Pero ¿qué tal estáis? Estimados amigos de Hablando de Whisky, vuestro canal de whisky favorito. Me llamo Eduardo y aquí estamos de nuevo en Madrid, capital de España, para hacer este interesante vídeo, bueno espero, agradable vídeo sobre el mundo del whisky. Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Tenemos un whisky que, joder, de tanto puto whisky que tengo ya se me había olvidado. Que es Penderin, que sabéis que es una destilería de Gales, una destilería de más que tiene, voy a sacar la botella para que veáis porque tiene un empaquetado muy curioso esto. Empaquetado bastante inútil por otra parte, pero muy curioso. Que fijaos, tiene aquí un, tiene así, veis esto como mucho tal, porque eso tiene ahí, veis, como un espejo ahí, no sé, una cosa entre hortera y divertida o inútil o yo no sé, o útil. No sé muy bien cómo definir este tipo de, este tipo de packaging que dicen ahora, este tipo de empaquetados, ¿no? Bueno, mirad, Penderin, os lo voy a enseñar, la botella es una pasada, la botella es, fijaros, tiene, bueno, bellísima, ¿no? Tiene aquí whisky, well's whisky, es un whisky de Gales, es un whisky por tanto que no es escocés, es un whisky galés. Sabéis que Gales está ahí, ¿no? Al sur, sur, suroeste, ¿no? De, de, de la isla de Gran Bretaña, ¿no? Eh, es bellísima, tiene aquí como un, un dibujo, lo veis así, una especie de, una cosa, yo no sé cómo lo han hecho, porque no sé, pasas el dedo y no se nota nada. Está aquí grabado, o sea, es decir, es una botella que está claro que se han gastado la pasta, ¿no? Eh, es una destilería galesa, esto es un 46% non-chill filter, Penderin Distillery, es un Penderin Distillery, Penderin Pitit, ¿eh? Un whisky supuestamente ahumado, y es un whisky de Gales, es un whisky que tiene una, eh, historia muy curiosa, porque esto fueron cuatro colegas, literalmente, es un whisky, esta empresa yo creo que tiene diez años, o sea, es un whisky tremendamente joven, tremendamente nuevo, tendrá tres años, o sea, o cuatro, yo que sé, además esta botella llevaba siglos aquí en la estantería por el perdido. De hecho, bueno, vamos a ir abriéndolo un poco. Y la historia de este whisky, ya la conté en el canal, pues súper divertida, esto eran cuatro colegas, pero literalmente, cuatro colegas que se juntaban en un bar a beber whisky allí en Gales, y dijeron, pues que decían, pues básicamente que no encontraban whisky de tales, típicas charlas de amiguetes, ¿no? Y un día, supongo que bajo los efectos, efectos etílicos, seguramente, dijeron, tío, pues por qué no hacemos una cosa, por qué no montamos, ponemos pasta aquí entre todos, evidentemente, imagino que no eran unos muertos de hambre, y montamos una estilería con el, el, y hacemos el whisky que nos gusta a nosotros. Y así lo hicieron. Entonces se juntaron, estos cuatro, pusieron el capital, obviamente algo de whisky, joder mancha, esto me está costando la vida de sacar algo de capital, entiendo. Bueno, obviamente estas personas, algo de whisky supongo que sabrían, pero parece ser que tampoco demasiado, y se juntaron y dijeron, venga, pa'lante, y montaron la destilería, y fijaros, hasta hoy, ¿no? Entonces Penderin es una de esas destilerías que llama la atención porque intenta hacer algo diferente, intenta hacer algo distinto. Nosotros hemos captado en el canal algún que otro Penderin, y la verdad que no estaba mal, o sea, era un whisky bastante rico, bastante bien construido, bastante agradable. Este tengo mucha curiosidad, porque claro, ahumado, o sea, whisky, si ya fuera de Aila, no es habitual encontrar whisky ahumado, no es lo más común, hay, pero no es lo más común. Ya encima, un whisky ahumado de Gales, pues es una cosa como bastante extraña, ¿no? Guau, es un, es vino blanco prácticamente, o sea, esto no lleva, no lo pone, pero está claro, es más que obvio que esto no lleva ningún tipo de colorante, o sea, fijaros. O sea, es que es prácticamente nada lo que tiene, ¿no? Pero es evidente también que nos encontramos probablemente entre un whisky muy, muy, muy joven, la verdad que la caja... O sea, yo creo que es un ejercicio de imaginación, pero yo no sé. O sea, ya sabéis que estas cajas para mí no valen ni patama por culo, primero, porque no protegen de la luz, no protegen de la humedad, y no protegen mínimamente... Ya sé, una caja de cartón tampoco te va a evitar que se rompa la botella si se cae, pero hombre, un mínimo de protección le da ante un pequeño golpecito, ¿no? Que se te caiga de lado o algo de cosas de estas. Pues esto no vale ni para el uno ni para el otro, ¿no? Entonces, sinceramente, yo para gastar dinero en esto, hubiera gastado este dinero en añejar algo más del whisky, a lo mejor, o no sé, lo que vale una cajita de estas. Pero seguro que algo más de lo habitual vale, ¿no? Yo tengo la mesa ahí bien puesta, yo creo que sí. Lo muevo torcido esto así. Ahí está. Es que ahora estoy haciendo algunas cosas un poco extrañas con... Ah, no, coño, es que no es la mesa, es el... Es que tengo, si os fijáis, tengo la mesa, la cámara enganchada a la mesa, entonces me hace una cosa un poco rara. Bueno, así se queda, tío, se mueve la mesa. Ala, se mueve la cámara, toma por culo. Bueno, no tengo ni idea ni de los añejamientos, no dice nada, ni maderas, ni puta idea. O sea, es decir, no tengo... Coste, esto estaba unos treinta y tantos, cuarenta euros en su momento, ahora no tengo tampoco ni idea de lo que puede costar. Pero vamos a ver qué nos encontramos con este penderín así de primeras en nariz. El color es maravilloso, es un color increíble. Y no, no, ningún tipo de filtrado, ya os lo digo, una capa de grisirina gigantesca y la verdad que deja, recubre con bastantes aceites esenciales, bastantes alcoholes, ¿no? Ahí en el borde de la copa, ¿no? Vamos a ver en nariz qué nos encontramos así de primeras. Bueno, pitid... A ver, fue pitid, no sé, en algún momento, pero la carga de humo, desde luego, es puramente, en nariz al menos... La sensación alcohólica es muy, muy, muy lograda, muy rico. Bueno, 16%, pero muy agradable. Yo humo, no percibo nada. Cuando digo nada, es nada, cero. O sea, el pitid, pues no sé, debe ser un pitid psicológico, más que otra cosa, porque de verdad, os digo... Podría llegar a notar algo de yodo en el fondo, pero prácticamente tengo que forzar mucho la imaginación, ¿eh? Sí, quizá un poquito de yodo sí que hay, pero es, de verdad, es prácticamente inexistente el ahumado aquí. En nariz, ¿eh? En nariz, cuidado. Luego hay mucho caramelo, mucho anís, fruta... Es más bien terroso, mineral, ¿eh? Bastante. Bastante, bastante. Hay una pequeñísima nota alcohólica, pero muy, muy, muy flojita, muy bajita. Y sobre todo lo que es, es muy mineral, mucha tierra, mucha humedad, mucho... Eso sí que puede ser producto un poco de esa turba que hayan utilizado, que quizá no era una turba muy, vamos a decir, muy marítima, sino que podría ser una turba, bueno, podría ser una turba en una zona que no fuera costera. Es que tampoco lo sabemos, no lo sé, yo creo que no, pero... Es una turba de una zona que ya la capa freática un poco esté muy alejada de lo que es el mar, ¿no? Y haya obtenido poco, poca salinidad o poco... Pero sinceramente, me cuesta muchísimo encontrar aquí nada de humo. Olvidaros de... Barbex, o sea, la Freud, absolutamente cero, nada. Un uno de PPMs. Por eso es una nariz agradable, rica. Un tanto alcohólica. Y claramente un whisky muy joven, ¿eh? Es un single malt, no os lo he dicho. Pero claramente un whisky muy, muy, muy joven. Vamos a ver en boca. Salud. ¡Guau! En boca sí que... Aparecen unas notas un poco a la barbacoa, pero muy poco, ¿eh? Un poco al yodo, al carbón, a la barbacoa. Realmente intenso. Whisky muy joven. Pero realmente rico, fuerte, con cuerpo. Un poco de regaliz. Cálido. Muy dulce. Maderas... Se nota que las maderas son maderas jóvenes, sin lugar a... O sea, es decir... Maderas con cierto refil. Una muy buena destilación, por otra parte. No hay muchos feints. No hay... O sea, es un whisky muy joven, pero muy bien destilado. Nada... Olvidaros, Pedro Jiménez, esto es cero. O sea, ex bourbon puro y duro. Pero con una carga de intensidad y de sabor muy interesante. No es demasiado expresivo. Es muy básico. Madera, cacaos, un poco amargos, torrefactos, chocolates, un poco mineral en nariz. Ese tipo de whisky. Pero no es... Por el contrario, no es nada seco, no es nada astringente. Es intenso. Me recuerda más a un whisky de esos whisky de Highlands. Como puede ser un Glen Callum joven. Ese tipo de whisky. Un Glen Farclas joven también. Pero tiene más intensidad que esos whiskys. Tiene más intensidad. Wow, rico en boca. Verdaderamente interesante. Muy interesante. Whisky joven, muy rico, muy potente, muy intenso y muy bien construido. Pero un whisky muy, muy, muy joven. Os diría que no es un whisky para empezar en el mundo del whisky. Creo que tiene una carga de intensidad en boca que, si bien está muy balanceado, muy equilibrado, quizá tienes que tener un cierto recorrido en el whisky. Y me cuesta mucho calificarlo. De pitit no hay nada. O sea, es anecdótico. Mesod pitit lo podrían quitar, ya os lo digo. Me recuerda a veces, ¿sabéis? A estos pitit que no son ahumados, sino que han estado añejados en barricas que fueron de whisky ahumado. Por ahí quizá podría colar un poco, pero no más. O sea, es decir, no... Me cuesta muchísimo ubicar este... De hecho, no lo voy a meter en la lista de whiskys ahumados. O sea, no es un whisky ahumado. Pero verdaderamente rico e intenso en boca, sobre todo en boca. Nariz no es... Nariz es como cualquier, vamos a decir, scotch, single mold, básico. No te va a aportar gran cosa. Pero hay que quitarse el sombrero por lo que han hecho en boca estos tíos con este whisky. ¡Wow! Muy interesante, muy rico. Os lo recomiendo. Creo que alguna vez lo deberíais comprar. Si estás buscando un whisky joven, un whisky con un cuerpo, con personalidad fuerte, intenso, con una serie de notas como muy básicas, muy ex bourbon, desde luego es un gran, gran whisky. No lo volvería a comprar, pero no me arrepiento de haberlo comprado. O sea, es decir, es verdaderamente interesante. Aparte, pues solo por la botella ya casi, oye, mira, qué bonito, ¿no? Interesante, qué agradable. Bueno, señoras y señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas aprendido algo, que te hayas divertido, que te hayas entretenido. Recuerda, por favor, beber siempre con moderación. Ya que has llegado hasta aquí, tío, pues oye, like, come, subscribe. Sé muy feliz, que es lo más importante. Y nos vemos en el próximo vídeo de Hablando de Whisky. Si tú quieres, claro, por supuesto. Abrazo fuerte, cuídate. Hasta pronto. Chao.